Hola Hola Feo, feo Hola Hola feo Casi no lo has entendido, ¿viste? Si No le llama la atención No le llamamos la atención Papá es que no pueden verlo ¡Mirá un tiburoncito! ¡Ay! ¡Qué hora de malos que tienen! ¡Mirá! ¡Hola! Esto para mí se hace en verdad ¡Para mí se han chalulas! ¡Qué! 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 Bueno, cosas suelen suceder ¡Qué! 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 Se arrendíñanos blanquito ¡Qué! 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 ¡Muy bien, muy bien! Toma. Hay más, cabrito. ¡Muy bien, muy bien! Se terminó. Qué lindos que son. Este es un barbudo. Córtese la barba primero antes de comer. ¡Adiós! ¡Mía, mía, mía! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Ajá! Mirá qué vivo que sos. ¿Quieres darle vos? ¡Sí! Puede ser. No te tocan, eh. No te tocan las manos. No te decía que te va, mirá. Mirá. Mirá que ni me tocan. No te apagas la lengua, ¿no? ¡Mía, mía, mía! ¡Mía, mía, mía! ¡Mía, mía, mía! ¡Mía, mía, mía! ¡Ay, se te cayó, tonto! ¡O tonto! ¡Dame más! Escucha como masticar. ¡No, no, no! ¡Gabrito! ¿Quién dijo que no quiere? ¡Acariciala! ¡Acariciala! ¡Acariciala un poquito, ahora! ¿Ves? ¿Ves que no quiere? A ella no le gusta. Hay un cornudo ahí. No, mirá. Dejá el cornudo. Tomá, dale vos ahí. Igual dale al cornudo. Tomá. Se le ven los dientes. Pero dame, a mí uno. Es que no te va a dejar el otro, ¿no ves? Pero el otro me va a impresionarlo porque me muestra los dientes. Bueno, es que no me... ¡Uy! Mirá que viene acá. Muy chido. ¡Ven! ¡Se terminó! Ya se termina en forma tan de... Bueno, aprecio también ejemplares de ovejas de Somalía. Son las que presentan una colección mitad blanca y mitad negra. Esas ovejas son provenientes de África. No presentan lana, sino un pelo igual que se llama chilla. Para soportar las altas temperaturas. A la izquierda y a la derecha van a encontrar otros tipos de ciervos. Estos son los Axis, o más bien conocidos como Bambi. Estos son los mismos ejemplares que en la película. Se diferencia el macho de la hembra en lugar de los dama. Porque el macho es el único que presenta a sañas cuando son planificadas. Y terminan en punta. Las hembras tienen un período de gestación de 7 meses y medio. O teniendo hasta 2 críens por parto. Diferentemente de los ciervos Axis y los ciervos dama. Porque los dama tienen varias coloraciones. El marrón oscuro, marrón marrón con pipitas blancas o completamente blancas. El dama y los Axis están todos de la misma coloración. El marrón oscuro con pipitas blancas. Ahora también a su izquierda y a su derecha en el agua van a poder encontrar a los búfalos asiáticos. O también se los conoce como búfalos del agua. Porque ellos pasan gran parte del día dentro de ella. Apartando a los parásitos de su cuerpo. Se diferencia el macho de la hembra porque el macho presenta los cuernos en forma de U. y la hembra estira la luz hacia adelante. Ellas cuentan con un período de gestación de 10 a 11 meses. Obteniendo una sola cría por parte. ¿Por qué venía el trencito? ¿Vienes el trencito o donde te lleva? A recorrer todo el parque. A recorrer todo el parque. Pero cuidado la altura del marrón. Eso seríanagas grandes. ¿Y vos yo sí? ¿Dónde duermen los?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 muerto